Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera, una nueva era Lluvia de sol Como una bendición La vida renace a plena luz Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera, una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera, una nueva era En el aire En el aire Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera, una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, de esta primavera, una nueva era 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 Y de esta primavera, una nueva era Ay, de esta primavera, una nueva era Ay, de esta primavera, una nueva era Y de esta primavera, una nueva era Ay, de esta primavera, una nueva era Y de esta primavera, una nueva era Ay, 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 de esta primavera Ay, de esta primavera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video